A.T.A.V.2 es la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la novela éxito del 2019 que regresa por la pantalla de El 13. Luego de una primera temporada bastante enredada, con romances, traiciones, desamores y drama, A.T.A.V. promete atrapar en esta segunda entrega con prestigioso elenco y una historia comprometida que se estrenó hoy a las 22. 15 en el 13. Los primeros memes de A.T.A.V. apenas terminó el primer capítulo de A.T.A.V.2, ya había varios memes en las redes sociales que hicieron reír a miles de internautas. Algunos tenían que ver con los parentescos entre los personajes de la primera temporada y esta nueva. Por ejemplo, se sabe que quien interpreta a Justina Bustos es la nieta de quien hacía la China Suárez, aunque otros al parecer no fueron tan claros. También se hizo referencia a los personajes Bruno y Lucía que en la primera A.T.A.V. tuvieron escenas cargadas de pasión y en A.T.A.V. 2 son los abuelos. Y, además, se hicieron referencias a la trama de los protagonistas homosexuales, con quienes empezó la novela. Uno de los memes que más causó gracia fue el que incluyó a Rodo, el papá de Nacho de Gran Hermano. Sucede que uno de los personajes viajó a España para escaparse de los militares y se quedó durante siete años. Al volver, tenía tonada española y lo compararon con el actor. Sin dudas A.T.A.V.2 dará mucho que hablar y se convertirá en la gran ficción del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!